Buenas, buenas, buenas muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a LCA Edge. Intro y arrancamos. Intro y arrancamos. Intro y arrancamos. Estamos tratando de estar activos en los que son sus défis en testnet, por ejemplo, Hydro Protocol que está en fase testnet, ya anunciaron un airdrop y ya hicieron el snapshot para ganar este token Hydro. Tenemos una fase testnet también en Ninja Blaze que es un game fight, es un juego en la blockchain de Injective que está en fase testnet. Y lo que uno tiene que hacer es jugar, 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 no se usa plata real y básicamente que es jugar, interactuar en los juegos que hay. Por ahora son dos, Jackpot y Rojambo. Jackpot es directamente una lotería donde todos van poniendo y apostan un monto determinado de monedas y el que gana se lleva todo el pozo. Y acá en Rojambo es un jueguito de piedra, papel o tijera. Después tenemos, por ejemplo, Black Panther. Black Panther es una defa donde destaqueando monedas como Injective, UST con Injective, Bitcoin Ethereum, Bitcoin Ethereum o Ethereum con UST. Si interactúan van a ganar puntos, esos puntos se van a reclamar por los tokens Black que ya también está anunciado por el Twitter. Y además yo estoy delegando mis monedas de Injective en Injective Hub. Injective Hub es un dashboard donde uno puede delegar sus monedas y poder participar de lo que es la gobernanza. Y además puedo usar este dashboard o esta plataforma para bridgear o usar el puente para traer plata hacia Injective o viceversa. Yo actualmente estoy stackeando o delegando mis monedas Injective en un validador y justamente el validador es el validador de Black Panther. Te da el derecho de obtener un airdrop por delegar tus tokens Injective en su validador. Porque si delegan a su validador de Black Panther van a disfrutar de un airdrop en el futuro cuando lancen su moneda Black. Y acá te dan dos opciones. Delegas en Injective Hub o delegan en Ristech. Yo estoy haciendo la delegación en Injective Hub. Por lo tanto vamos a recibir un airdrop. No sabemos cuándo ni cuánto vamos a recibir en su momento. Por ejemplo acá estoy stackeando o delegando a 9,72 Injective a un retorno de 15 o casi 16 por 16% anual. Y cada vez que cobramos comisiones nos descuentan un 5%. Debe estar más que bien. Bien acá tenemos la lista de los validadores. Recuerden que lo más aconsejable es buscar validadores que no siguen de Exchange. Por ejemplo Binance. No está Binance acá. Binance no. Porque para calificar a estos airdrops no tienen que ser de Binance ni ningún otro Exchange. Tienen que ser de, por ejemplo, de protocolos. De Thalys Protocol, por ejemplo. Tienen que ser de Black Panther o tienen que ser de otro. ¿Sí? Endless Taking, Truth, bueno de Truth Ballet por ejemplo también. Bueno fíjense también la comisión. Tienen que ser mínimo 5% para abajo. No tienen que ser más. Y obviamente hay varios validadores que te cobran un 100% de comisión. O sea que estamos todos locos. También, bueno, yo estuve interactuando. Por ejemplo, en esta ampul de liquidez de Hidro con Injective y de H-Ink con Injective. Miren la liquidez que tengo. 145 mil dólares y 73 mil dólares respectivamente. Pero esto es Testnet. ¿Sí? Esto es Testnet. Lo que estoy haciendo es interactuando para obtener un airdrop en esta plataforma. ¿Sí? El token nativo es Hidro. H-D-R-O. Vamos a ver cuánto me dan y en qué momento. Pero ya está anunciado el airdrop. Lo mismo en Black Panther. Ya está lo mismo. Después en Ninja Blaze. También hay que jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Y sumar. Porque que por ejemplo estoy acá. Vamos a leer esas estadísticas. Y miren que hice 222 juegos. Acá lo importante es jugar. No ganar. Después cuando se dividen estos otros modos de juego. Bueno. Vamos a seguir jugando. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo de DOFO. Lo de DOFO. Estoy en un OCDT con un OCDC. A un APR de 120%. 120% anual. Yo tengo 211 dólares. Lo cual significa que mi balance. Actualmente al día estoy generando 70 centavos de dólar al día. Obviamente tienen que cumplir ciertas condiciones. Que por supuesto que el token DOHO no baje de precio. Que el APR no baje. Y que la liquidez no sea tanto. Porque si la gente empieza a meterse. Por supuesto que me van a pagar menos. Y si el token DOHO baja de precio. Me van a pagar menos también. Lo bueno es que estoy inestable. Por lo tanto todo lo que yo voy ganando. Lo voy poniendo acá. Que ya es mío. Porque es estable. Si ustedes ponen en un farming. Solana con Injective. Y bajan la 2. Van a tener menos valor de su farming. Entonces yo estoy acá posicionado. Después van a añadir un Liquid Staking. Y tienen un Launchpad. Que ya me siguen en Twitter. Saben lo que estoy hablando. Donde acceden a una preventa de una moneda. Pero bueno. Ya estrenaron su Launchpad. Hace unos días atrás. Donde stackeando Injective. Tenían la preventa de 2. Por ejemplo. Ya salió DOHO hace unos días. Creo que 2 o 3 días. Y estamos farmeando el token. No aconsejo meterse con DOHO. No farmeen DOHO. O sea. No stackeen DOHO. Porque DOHO es muy volátil. Directamente. Yo voy a estable. Estable. Cero riesgo. Y lo que dure. Después. Cuando termine. Cuando sea el momento. Nos vamos. Y vamos a Hydro. Cuando sea el momento. Nos vamos a Black Panther. Y cuando no sea el momento. Si hay alguna posibilidad. Nos vamos a Ninja. Todo lo que yo voy ganando. En la delegación de mis tokens. Bueno. Lo voy retirando. Y voy sumando. Para recuperar fees. Etcétera. Y después tenemos. Mito Finance. Que es una DeFi también. Que está en fase testnet. Y estoy interactuando acá. Por ejemplo. Se pueden pedir. Tokens testnet. Get ING. A ver si me deja. Y. Lo que podemos hacer. Si me dejo. Podemos interactuar. Por ejemplo. De. Haciendo. Swaps. Por ejemplo. 2995 VST. Ahí. Yecti. Pagamos las comisiones. Y listo. No hay mucho más que hacer. Y además se puede. Añadir. Y el liquidez. Porque la gracia que tiene. Este protocolo. Este DeFi. Es el Launchpad. El Launchpad. Es como si fuese. El de Doho. Se tiene que stackear. Injective. Para obtener. Otra moneda. En pre-venta. Entonces. Está muy interesante. Y. Tienen bóvedas también. Así que. Hay que estar atento. A las redes sociales. Al Twitter. Específicamente. De todas estas DeFi. Entonces. Estos Dex. Donde podemos posicionarnos. En sus testnet. Y en sus mainnets. Con monedas altcoins. Porque uno va a perder plata. Cuando bajan de precio. Entonces. Me parece que es lo más sencillo. Es lo más exacto hacer. Y lo más correcto. Si uno quiere. Bueno. Aprovechar una volatilidad. Y. Que suba el precio de su moneda. Bueno. Allá ustedes. Pero yo. Yo. Solo voy con UST. Con UCDC. O eventualmente. Un single stake. Y por ejemplo. En Astroport. Lo que pueden hacer. Que estamos en Injective. Pueden añadir liquidez. Tienen pool de liquidez. Donde por ejemplo. Tienen. UST con Injective. Un 41%. Y le pagan en la moneda de Astro. Está interesante. Esto es pool de liquidez. Entonces. Ganan fees. En cuanto más trades. Hagan en la plataforma. Mejor todavía. Tienen por ejemplo. Astro con un UST. 27%. Me parece. Ya no tiene sentido. Este. Estos. Porcentajes. Porque ya bajaron mucho. Si. Vale la pena. Lo de 2 HOSWAP. Porque están muy altos. Muy altos. Por ejemplo. Ninja con Injective. Está muy interesante. Porque Ninja es una meme coin. La más conocida. De lo que es Injective. Y bueno. Y ahí liquidez. Directamente. Hizo un farming con Ninja. Y Injective. Y bueno. Estoy ganando. A un 247% APR. Pero claro. Puse poca plata. Para probar un poquito. Nada más. Estoy. Metiendo fuerte. En lo que es UST con un SS. Si por supuesto. Porque estoy ganando casi un dólar al día. Y es bastante. Bueno. Así que bueno chicos. Además. Fíjense por ejemplo. Cuánto cuesta. El token Injective. Vamos a ver un poquito. Lo último. Mini 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 análisis. De lo que es Injective. Tenemos canal bajista. En este mismo momento. Rompió la EMA. De 50 y de 100 periodos. Si no se logra. Volver a consolidar. Y no logra volver a subir. Va a ir a buscar. La EMA de 200 periodos. Que está en los 34.55. Y si eventualmente. No logra recuperar. O no logra. Aguantar y rebotar al alza. En esta EMA de 200. Se va a ir directamente. En los 32 dólares. Con 40 aproximadamente. No. 32.75. Pero bueno. Veremos. Y si no soporta. Se va a ir a buscar. La zona de los 23 dólares. 24 dólares. A ver. Esto obviamente. Técnicamente hablando. ¿Sí? Quizás hay un fundamental fuerte. Por ejemplo. Lo de Dojo. O lo de algún erdrop. O lo que sea. Bueno. Está interesante. Como para. Para. Para ver si puede llegar. A subir el precio. Pero bueno. Ya tenemos. Un rechazo acá. Otro rechazo. Otro rechazo. Otro rechazo. Y acá directamente. Ni pudo. Así que. En cuestión de probabilidades. Obviamente. Cuanto más trata. De romper. Una resistencia. Más probabilidades. Hay de que rompa con fuerza. Lo que pasa. Que no está pudiendo. Por ahora. Se metió el canal. Bajista. En el que está. Así que. Después. Lo último. Que vamos a ver. Es por ejemplo. Lo que. No sé si ustedes. Saben. Lo de. InShift. Hub. Que se puede hacer gobernanza. Por ejemplo. Le dan derecho. De votar. Si quieren. Por cambios. O actualizaciones. En la blockchain. En la que ustedes están. Por ejemplo. ¿No? En este caso. Tenemos. En la última. La última propuesta. Que tuvimos. Es la. La actualización. De la mainnet. Volan. Donde acá. Hubo un. Yo voté acá. Por supuesto. Y acá. Lo que básicamente. Hablaba. Era que. Haber mejoras. Que iba a haber incentivos. Para los que están. Stackeando. Los que están. Delegando. Los Injective. Etcétera. Entonces sí. Todo. Sí. Que sí. Que sí. Que sí. Fue la primera vez. En mucho tiempo. En donde. Se ha. Obtenido. Un 99,9% De votos. ¿No? 90. Bueno. Ahí bajó un poco. 95,90. Votaron que sí. El 0,01% votó que no. Y el 4,08% se abstuvo. A ver. Quiero ver. Quién votó que no. Porque esto es para mejor. Por supuesto. Así que bueno. Acá. En la parte de wallet. Tenemos un resumen general. De lo que. La plata que tenemos. En nuestra billetera. Etcétera. Etcétera. Y lo que podemos hacer. Acá. Así que bueno muchachos. Acá la clave. Es. Interés compuesto. Y. Y re-stackear. Y re-dipositar. Y hacer. Y armar la bola. Y lo más importante. Si están en estales. Sobre todo. Más todavía. Hay que hacer compound. Interés compuesto. Interés compuesto. Interés compuesto. ¿Por qué? Porque así se gana más. Aprovechando que no hay tanta liquidez. 115. 15 dólares. Hay solamente. 115 mil dólares. De TBL. No es nada. Fíjense. Por ejemplo. Acá. En Dojo con Injective. 2 millones 700 mil dólares. De liquidez. Fíjense acá. 115 mil dólares. No es absolutamente nada. Así que bueno. Nos vemos en un próximo videito. Que va a ser muy pronto. Porque tengo varias cosas que comentarles. Y nos vemos en un próximo video. Chau, bro.